Mientras más la escuchas, más te gusta, más te gusta, Cristian, el DJ. Baila, amigo, grant, brinca como salchan, me encaram arriba del kit, como que en un plan Está no, está así, no, está así, no, está así, no, está así, no, está así. Como lorito Mmm, el diablo que rico Por qué toca, por qué toca, por qué toca Cristian Sube, 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 sube el volumen Sube, 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 sube el volumen Yo le iba a grabar, pero en baja calidad Y ella me dijo que no, que no cae Una maldita loca, que está ratanada Y ella lo que quiere es que la ponga en potocada Mambo Gloria En los coros de mujeres, nunca falta un maricón Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hoy me voy con una loca, porque yo quiero poñar. Hoy no le paramos, trae la boca y vas a tu boca. Te bote desde abajo, porque no me voy a contar. Dime quién aguanta eso, no pone de todo y tú no pone un peso. Ponte pa' mí que pa' ti estoy puesto, yo me desacato, no caiga preso. No tengo crisis, pásame eso, yo sé que quiere de mi aderezo. Es por ti que yo me emborracho y después tú me dices que soy un necio, ay. Y el pego está bailando, ay. Escucha, 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 escucha. En esta fiesta, que no falte mi coro, ni la jugué en la mesa. ¡Eres tú, tú sí, bollín! ¡Ah! Mujeres peca, cuando se empatillan, ¡Ese ya es la teta! Ey, ey, ja, la pastilla la ponen ruling, los vientos tan de moda preguntan a la bully, el roco con las pespas las hacen los suyins, si se ponen cuatro le rompo su fujin. Busca tu amiguita, que en el trío te lo lambo, quiere lengua, maldita, abusando, te doy mañe, no te llamando, que eso ha casado mi mujer, te va a quitar. No, pero ve, está así, pónmelo ahí que te lo voy a partir, quiero una gordita que siente el ki, que me mueve ese culo al ritmo de gris. ¡Cárimo pastilla! ¿Dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana, el pequeñito con dos va montana, choque y siete estela para la manzana. Esta no, esta sí, 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 sí, yeah. Yawet, Brandy, Kikoel Crazy. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena. Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena. Hey, fue el dedito que dijo y ahora bajo más que un requido. En lo veo todo, porque estoy con el dedito. Hoy te toca, hoy te toca, hoy te toca, hoy te toca. I trust with my money get drunk, with my money get fucking for my money. Tengo mi visa. With my money get drunk, with my money get fucked for my money Tengo mi visa Money, 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 money I trust, with my money get drunk, with my money get fucked for my money Yo pito con mi cuartos, tono con mi cuartos, sigo con mi cuartos, cuartos Yo pito con mi cuartos, tono con mi cuartos, sigo con mi cuartos Yo pito con mi cuartos, 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 cuartos Tengo con mi cuartos, 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 cuartos Hoy te toca, hoy te toca Me baño con aceite de los dioses, billboard me llama pa' que pose Un marido famoso que calza 12 y tu con el tuyo que no conocen Dolce, Gabbana y Louis Vuitton, de diamante to' mi bling bling Nunca te compares Tealen, fabulosa y perra al fin Dolce, Gabbana y Louis Vuitton, de diamante to' mi bling bling Nunca te compares Tealen, fabulosa y perra al fin I trust we man mani get drunk We man mani get fucking for my money hoy te toca hoy te toca hoy te toca hoy te toca Oye, como lorito Mmm, diablo, qué rico Pequeñito, pero rico Tú lo quita, yo lo quito Móntate en mi periquito Móntate, 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 móntate en mi periquito Móntate, 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 móntate en mi periquillo Móntate en mi periquillo Mami, tú estás loca, lo mío está prendido De lo tuyo y de lo mío, de lo mío y de lo tuyo Yo no soy mi periquillo y como Yelupi de anillo Tranquilízate, eh, eh, que yo te lo voy a dar Mami, tú estás loca, ¿o qué? Eh, eh, relájate, dos, ¿qué le vamos a dar? Tú y yo nos matamos desde el día que nos besamos Tú estás loca, te estás acostumbrando a llevar mi mascota en tu mano Como Lorito Somos la número uno de las Discomóviles de Caracas A mí me gusta tu descendencia entera ¿Por qué? Porque ella me da La mamá de 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 la La madre lo cheque Es abusadora Miday, mamá, ella. Cristian, Christian. El vientre. Yo sé, yo sé de la pata que tú cojeras, yo sé de la pata que tú cojeras, Yo sé de la banda que tú cogeas Segundero, calienta el carro, tú me tripeas Llegale a la vuelta como un San Pedrano, chipeas Ven que baje candela A mí el que me provoca se la pongo donde sea Dile al pana tuyo que yo tengo el truco Que cuando yo quiera vengo y me la lujo Que ese se me empanto, se me pone bruto No ando con más nada, yo freno y lo busco Mírame cara de gonorrea Tú cogeas Hazte quédate con la correa Tú cogeas Yo eres guapo para ti pelea Tú cogeas Yo soy la cabra de la cabra, soy una leyenda Mírame cara de gonorrea Tú cogeas Hazte quédate con la correa Tú cogeas Tú eres guapo para ti pelea Tú cogeas Yo soy la cabra de la cabra, soy una leyenda Yo sé de la banda que tú cogeas 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 Yo sé Dile al pana tu cogeas Ella es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su punta de energía Cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle Cuando baila encendía Tiene dentro esa chispa Que quema transistores Mi bebé de un elixir Que enciende sus motores Se ahogó la disco baila De un adivinco Si quiera como se menea 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 Es que como se menea 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 Es que como se menea 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 Llegó tu Samsung El que la vaina le pone el sazón Yo soy loco cuando lo muevas así Por encima de mí Dale ponte pa' mí Dale ponte pa' mí El que la vaina le pone el sazón Llegó tu samson El que la vaina le pone el sazón Esto lo hago para investirme Para investirme Para investirme Para investirme LASER MEX Se acabó el velorio, dale con la palma Tira todos los cuantos, pa' que vaya como tanto Tira todos los cuantos, pa' que vaya como tanto Tira todos los cuantos, pa' que vaya como tanto Tira todos los cuantos, pa' que vaya como tanto Ay, qué bueno, yo salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, yo salí de ti Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Tirándolo pa' arriba, pa' que vaya cogotán Tirándolo pa' arriba, pa' que vaya cogotán ¿Estás sintiendo, viviendo, el control de Cristian? Tirándolo pa' arriba, pa' que vaya cogotán Baila, me, ay, 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 ay Baila, me, ay, 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 ay Los que están en la segunda y quieren estar en la primera Nosotros damos en cuarto, ustedes están en chadela Los que están en la segunda y quieren estar en la primera Nosotros damos en cuarto, ustedes están en chadela Sonido y sonidita del sistema de ustedes Cuando yo llego al coro, tu demás me llueve Dos patadas, dos patadas y ninguno son de nada Le rapamos a sus mujeres y ninguno hace niñales Los códigos, códigos, códigos vidales Las mujeres que frontean, le rompimos las señales Y ho, 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 me río de ti Te pasé a cinco mil, pareció a mi ¡Suscríbete al canal! Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos Nos parquemos y nos prendemos Pa' la secar que bebemos Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos Nos parquemos y nos prendemos Pa' la secar que bebemos Y cuando nos emborrachemos No de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal estoy afuera sal Tenemos custas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puesta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé nada de ti Taba con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo a ese tiempo Ey, Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Ey, pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra Me la voy a llevarla toda Con VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Ey Que sonrían las que ya les metían Un VIP Un VIP Ey Saluden a Titi Vamos a tirarle un selfie Say cheese Que sonrían las que ya subieron de mí Me gustan mucho las Gabriela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llama Batalía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que está ahorita son mía Una dominicana que juega bombón Juga, juega bombón La de Barcelona que vino en avión Y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión Vamos al día que me caes y te envío la invitación Muchacho deja eso Ey Titi me pregunto si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me pregunto si tengo muchas novias Ey Ey Muchas novias Hoy tengo una mañana otra Ah Titi me pregunto Titi me pregunto Y tú me preguntó, y tú me preguntó, y tú me preguntó, y tú me preguntó, y tú me preguntó. Me la voy a llevarla toda pa' un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamo' a tirarle un selfie, say cheese, ey. Que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi, vamo' a tirarle un selfie, say cheese. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí.